amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este canal de este su servidor si no estás suscrito a mi canal y estás viendo mi vídeo pues te invito a que te suscribas y que cliques la campanita para que te caigan notificaciones de cuando estoy subiendo un nuevo contenido nos encontramos en el Grand Central Park de acá de Nueva York y vamos a comenzar este vídeo de esta manera comenzamos esta aventura acompáñenme a hacer el recorrido de este parque muy famoso acá en Central Park empezamos con esta estatua que está en el comienzo vamos a enfocar ahí vamos a hacer zoom para que vean las letras febrero 1820 1891 bueno amigos así comenzamos esta aventura ahorita tenemos otra estatua también aquí vamos a cruzar una pequeña calle y para poder llegar a Peñabuqués por otro lado de este parque, este parque es ingenioso ahora vamos a recorrer todo porque es demasiado grande nos arreglamos por lo menos una hora o dos horas para recorrer vean esta estatua así no sé qué significado tendrá vamos por acá a muchas personas porque se están poniendo servicio R.I.T. y hay carruajes 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 hay diferentes tipos de carruajes hay bicicletas hay también los caballos que están ahí los caballos que están ahí bueno estamos en el Gran Central Park cerca de Nueva York y estos son los carruajes que ofrecen su servicio para aquella persona porque quiera dar un paseo por el parque en carruaje nos vemos un carruaje que ya viene esos tubos que van abajo los caballos que están ahí los caballos que están ahí la gente pues a veces busca los servicios de ellos pues para dar un paseo en lo que es este parque como les digo desde un principio como les dije desde un principio pues este parque es inmenso es grande nos tardaríamos dos horas para poder terminar todo el recorrido aquí tenemos muchos parques vamos a ver ver si es todo el comienzo este parque aquí hay algunos lagos pequeños lagos como les dije Earu pues tardaríamos dos horas para para recorrer todo este parque fui la manera que fui a entrar al parque que es lo que pensé que vamos a hacer porque como les digo nos tardaríamos dos horas para poder hacer todo este video de este parque este parque se encuentra en medio de la ciudad como les dije pues ahí se ven un pequeño lago no se si lo alcanzan a ver ese es agua lo que estamos viendo en estos momentos ese es un pequeño lago de los muchos que hay acá en el parque central de nueva york y vemos unas unos como tipo pasarela pasa la gente debajo de esas pasarelas bueno amigos hasta acá el video y pues vamos a seguir con otro video pues pero este si lo vamos a finalizar aquí porque pues nos tomaría demasiado tiempo para poder grabar todo el parque central de nueva york así que pendientes al canal vamos a subir más videos de nueva york no se olviden suscribirse y darle click a la campanita para las notificaciones de cuando suba un nuevo video y ya ya Gracias.